bueno pues hoy tenemos otro producto muy curioso para nuestras chollo reviews veis aquí esta pelota blanca esto viene a ser una lámpara de luz led que está diseñada pues para el jardín para ponerlo en el césped por la noche que se ilumine y que quede bonito pero es que además tiene una cosa curiosa que es que lo podéis clavar en el césped donde vosotros queráis e incluso en una piscina flota flota y se ilumina vale está muy bien tiene una placa solar que tiene aquí dentro ahora la vemos que automáticamente va recargando con la energía del sol o sea no tenéis que quitarlo de la carcasa y cuando nota que hay poca luz se deja de recargar y se pone a iluminar un producto muy muy chulo para el que tenga un jardín o incluso en un local en un negocio en una piscina esto queda muy bonito ahora mismo pues hace un poco de frío así que no lo podemos probar en una piscina pero bueno cómo funciona el invento pues veis aquí la pelota por la parte de abajo viene la base que es donde viene toda la cosa tiene estos tres agujeros que es cómodo para poderlo abrir y cerrar el botón donde vamos a ir encendiendo el aparato e incluso cambiando el color ahora pago la luz de la habitación para que veáis más brillo esto por la noche se nota mucho más y esto se gira para abrirlo o cerrarlo lógicamente y aquí tenemos lo que sería la placa solar esto es lo que va a recargar la batería la batería viene por aquí incluida adentro para que funcione tenéis que quitar una plaquita no sé si veis hay un agujero vienen con una plaquita que tiras para arriba y ya la pila empieza a funcionar entonces aquí vienen las dos luces led es la una pequeña placa esto se recarga automáticamente vosotros no tenéis que hacer absolutamente nada y ya está y luego cuando detecta que hay poca luz se pone a funcionar ellos solito cuando ve que no le está cargando el sol entonces nosotros lo podemos poner a funcionar manualmente tocando este botón veis aquí primero al tocarlo una vez se pone de color rojo luego verde azul este que sería como amarillo con un color son colores muy suaves lógicamente está pensado para ponerlo en un jardín que quede aquí un moradito suave con un verde azulado va cambiando en base a que yo le voy dando al botón vale no tiene mando a distancia ni nada y luego como más blanco color blanco rojo y se apaga cuando parpadea ya es que se apaga entonces esta placa la metéis ahí debajo de la bola y a funcionar comentar varias cosas bueno vamos a enroscarlo esto hay que enroscarlo muy bien sobre todo si lo pensáis meter en la piscina o en la bañera yo voy a ver si lo meto en la bañera porque en otro sitio tampoco tengo donde ponerlo con agua entonces esto se cierra herméticamente es verdad que me costó un poco cerrarlo al principio pero bueno en el momento que ya enrosca vamos a ver si lo conseguimos es difícil hacerlo así mientras se graba el vídeo ya os digo yo que esto engancha ahí ahí está perfectamente tenéis que ir girando hasta que pille el hueco donde se cuela hacia abajo y luego lo cerráis bien para que enganche ahí y no se cuele el agua esto está pensado pues eso lo pones en la piscina la pelota se va moviendo tampoco es para jugar con ello esto es un poco duro no se lo tiréis a los niños encima ni nada y esto ilumina que más cosas trae el paquete porque es una caja live ahora os ponemos abajo el enlace de compra pues en la caja venía un pequeño manal de instrucciones con la potencia veis aquí viene el icono de cavarle en el césped o en el agua para eso viene pensado viene un gancho un pincho para lo que es clavarlo en el césped ahora os explico dónde se pone esto y viene una especie de herramienta que es para atornillarlo y cerrarlo más vale esto sirve para en la base yo lo pongo así y así me es más cómodo de abrir o de cerrar sin tener que hacerlo con la mano vale y luego el pincho este negro que os decía que es para ponerlo en el césped se engancha por aquí y ya está y esto lo claváis en el césped así la lámpara no se mueve veis cómo lo sujeto con el gancho y esto queda perfectamente anclado donde vosotros queráis vamos a bajar más la luz de la habitación para que veáis su funcionamiento le voy a dar aquí al botón y ahora voy a bajar un poco la pulsana para que se vea cómo funciona veis sin tocar nada ya ha detectado que hay poca luz y se enciende se pone de color rojo veis aquí yo no he tocado nada simplemente he cerrado la persiana no hay luz detecta que no hay luz no recarga la batería y se enciende perfecto que quiere otro color le toco aquí al botón un verde es un verde así muy tenue muy suave una luz relajada para lo que es un jardín toco otra vez azul perfecto toco otra vez esto que es como una especie de amarillo un amarillo muy tenue muy suave toco otra vez veis como un morado queda muy chulo muy llamativo para decorar y demás está muy bien además eso que es que no os tenéis que preocupar ni de pilas ni de nada lo dejáis en el en el césped y ya se apaga y se enciende el solito se recarga ni cables ni nada un azul también muy suave veis vuelvo a dar una especie de morado y si hay las manos también para grabar vídeos para youtube podemos hacer aquí un apaño y hacer alguna animación alguna cosita así con sombras y luces esto vale para todo todo es buscarle la utilidad le vuelvo a dar y ya es blanco con los blancos si queréis una luz blanca y luego le vuelvo a dar veis un naranja y ahí parpadea y se apaga lo podemos apagar lo voy a encender lógicamente para que veáis algo está la primera luz la roja entonces le ponéis en el color que queráis o le vais cambiando en base a lo que queráis así que poco más que comentaros un producto muy chulo es muy barato lo veis en la página ahora mismo está por menos de 40 euros lo tenéis en casa la batería incluida todo incluido no tenéis que comprar nada aparte y esto en una piscina queda muy chulo moviéndose así en el agua muy llamativo así que si os ha gustado el vídeo darle a like si no os ha gustado pues nada fuera cerra la página y ver otra cosa no hay ningún problema que os queréis comprar este esta pelotilla abajo tenemos el enlace de compra por ahí por debajo el vídeo estará así que buscadlo buscadlo y nada hasta el siguiente vídeo aquí en hilo de chollos puntocom seguiremos analizando haciendo nuestras chollo reviews hasta luego y gracias por vernos bueno pues hoy